Pero la indignación que tiene el pueblo dominicano me obligan a referirme al homicidio de una pareja de pastores recién casados, inocentes, en Villa Altagrado. Hoy es un día en que cuesta describir con palabras lo que uno siente, porque ninguna alcanza a expresar la indignación, el grado de dolor y la rabia que todos llevamos dentro al ver la noticia del tiroteo a cargo de policías que han arrebatado la vida a dos hombres dominicanos que tenían un gran futuro por delante. Saludos de nuevo mi gente, bendiciones para todos. Mire, ha causado mucha consternación y también mucho dolor en la sociedad dominicana. Elisa Muñoz y Joel Díaz. Estos muchachos se habían casado hace dos meses aproximadamente. Eran una pareja, como decimos, cristiana. Venían de un culto en Villa Altagracia y venían con otras tres personas que lo confundieron con unos delincuentes que supuestamente ellos estaban persiguiendo, cosa que obviamente no puede ser cierto. Que ellos le estaban persiguiendo, pensaban que eran unos delincuentes que andaban en un carro parecido, similar a ese. Entonces, fíjense cómo quedó ese vehículo. Ellos fallecieron en el acto. La pareja de Cristiano y otras tres personas resultaron heridos. Comenzaron a grabar y los familiares y eso. Y esta Policía Nacional está podrida. Hace tiempo que se viene hablando de que se necesita una reforma en la Policía Nacional. No se trata solamente de subirle el sueldo, de aumentar el sueldo y darle mejores condiciones. Porque nosotros también hemos dicho que con lo que gana un policía es imposible que pueda mantenerse, mantener su familia. Yo he hablado, yo he entrevistado a policía y una vez allá en República Dominicana estuve entrevistando a uno que me dijo. Me dijo, mira, con lo que nosotros ganamos aquí es imposible que nosotros podamos mantenernos. Bueno, aquí hay que ser delincuente obligado. Entonces él me dijo, yo trabajo aquí en el aeropuerto y me la busco. Me dan, todo día me llevo mi 20, 25 dólares, 30, 50. Y con eso compenso. Pero imagínate, yo pagando, ganando 8 mil pesos y pagando escuela, colegio, porque hay que pagar colegio. Obligado, porque esa escuela tampoco sirve. Manteniendo, pagando casa. El caso es que esta policía es un nido de delincuentes. El presidente sabe eso. Ahora, él tiene tiempo para haber hecho eso. No, pero esto va más allá. Ustedes saben quién era que estaba comandando esa dotación. Quién era que estaba al mando de esa patrulla que ejecutó a esta pareja. César Martínez Lora. ¿Y saben quién es César Martínez Lora? Él estuvo en Higüey, él estaba en Higüey, en la provincia de la Altagracia, trabajando en el asunto de droga. Él la escondía, se la robaba y la revendía. Así de sencillo. César Martínez Lora. ¿Cómo se explica que hoy esté ahí como coronel comandando una patrulla? O sea, es obvio que yo entonces, no solo él no es el presidente, pero el interior de policía, Chubáquez, jefe de la policía, no chequean los antecedentes. Que yo digo que todos deben estar destituidos. Todos. Ahí tienen que rodar todas las cabezas, desde el interior de policía hasta el jefe de la policía y por ahí para abajo. Y el problema, esto ha alcanzado mucha indignación, una pareja joven de personas honestas, cristianas. Pero eso no puede pasar a cualquiera, porque no es de ahora que uno escucha, que allá cuando a ti te mandan a parar, tú tienes que, la gente se corre porque no sabe si son delincuentes vestidos de policía. Y se han habido cientos, miles de casos allá. Ya el presidente habló. Una de las cosas que tenemos que, el presidente sabe todo lo que pasa allá. Si bien es cierto que él no puede en tan poco tiempo haber reformado a la policía, pero él está tratando de hacer un esfuerzo. Está tratando de mejorar las condiciones. Tiene que mejorar las condiciones, eso va a la par. Mejorar las condiciones de la gente, de la policía, tecnificarla y darle un entrenamiento nuevo, total. Pero el presidente, ok, el presidente no sabía de este coronel César Martínez Lora. Pero y Chu Vásquez. No sabía. Y el jefe de la policía tampoco sabía. Por lo menos, este presidente tomó acción inmediatamente en este caso, pero hay muchos otros casos. Él por lo menos tomó acción. Lo mandaron a cancelar inmediatamente. Van a solicitar prisión preventiva. Lo van a someter a la justicia. El presidente llamó a la familia. Lo va a ayudar. Pero ya no se puede revivir esta gente. Y por lo menos tenemos un presidente que, aunque sea en algunos casos, porque hay otros casos muy sonoros, de gente valiosa, que él se queda dado callado. Por lo menos en este caso habló. Bueno, vamos a ver lo que sigue sucediendo. Ya con el sometimiento a la justicia, no vamos a revivir a esta pareja. Pero por lo menos vemos que se tomó un tipo de acción. Pero necesitamos que esa policía se limpie. Necesitamos que esa policía, esa delincuencia que hay ahí adentro, que se limpie totalmente, que se saquen todos esos delincuentes y que se trate de reinventar con esta policía, de entrenarlo de nuevo, de no solamente mejorar las condiciones de vida de ellos, sino también mejorar sus condiciones como agentes de seguridad, como agentes que están ahí para velar por la seguridad de la ciudadanía, no para ser delincuentes peores que los mismos que andan en la calle. Vamos a seguir informando sobre este caso, señores, que sigue dando de qué hablar y que siguen, que tiene muy entristecida la sociedad dominicana y en muchas partes del mundo. Gracias por estar ahí. Un saludo para todos. Esto se llama Duro y Directo.